El Game Pride para Boyle Heights, que pues es algo muy grande que está haciendo la ciudad. Gracias a Gilberto que está aquí de 10-11 y a acá el gran señor Kevin de León que hizo esto posible. Y empezamos hoy, aparte que gracias a ustedes dos que vienes tú de Miami, de México, Maribel. Gracias por ser nuestra... Oh my God. Y también la reina y el rey del festival. Un aplauso. Y pues cuando quieran empezamos las preguntas. Pero que se dirija primero acerca de cómo se dio este evento, por qué está aquí la razón, el apoyo, etc. Bueno primero, de este lado, ¿qué es lo que se siente hacer la reina, el rey de este festival gay tan importante? Pues para mí es un honor siempre que la comunidad gay me toma de invitada, de reina. Ahora en México pues he sido reina de varios rights ya, porque es una comunidad a la que realmente respeto y adivino. Y me parece que nos queda mucho camino por recorrer para luchar por los derechos de la comunidad gay. Yo agradezco infinitamente estar al lado de una reina, porque al final Maribel ha sido una influencia para todos nosotros. Sobre todo para muchas chicas que tienen esos role models, esos modelos a seguir. Y Maribel siempre ha sido una de las artistas que más nos ha apoyado. Y para mí es un honor compartir este reinado con ella. Y la verdad es que yo como una persona gay, pues obviamente el camino, como dice Maribel, ha sido muy difícil. Pero aquí siempre representando y hablando y sobre todo haciendo activismo por nosotros para que las cosas en el futuro no tengan etiquetas. Entonces, para esta pregunta para el señor, ¿cómo fue traer el Gay Pride a Boyle Heights por primera vez? Siendo una ciudad, se puede decir, muy latina, muy mexicana. Y cómo vio el pueblo al decir que se trae el primer Gay Pride aquí a Boyle Heights, que se puede decir un poquito machista. Bueno, para ser bien franco, para ser bien honesto, en la ciudad de Los Ángeles somos 4 millones plus. Somos la segunda ciudad más mexicana en todo el mundo. En la ciudad de México, en la ciudad de Los Ángeles, Guadalajara, en la Tijuana, se me hizo muy extraño. Para ser bien franco, para ser bien honesto, que nunca jamás hemos tenido un desfile, una celebración de orgullo. Para nuestra comunidad, L, G, N, B, G, D, U, I, A, R, Y, Z, todo. Las que se sumen. Sí, cada semana se está sumando una nueva inicial, pero se me hizo muy extraño, por el simple hecho de que somos casi el 50% de la población en la ciudad de Los Ángeles. Y el simple hecho de que nuestra gente, de nuestra comunidad gay, lesbiana, transgénero, siempre tiene que celebrar sus raíces. Quizás una colonia más lujosa como West Hollywood, en el oeste de Los Ángeles, pero ¿por qué no aquí en Ball Heights? Porque somos la cuna de nuestra mexicanidad, Anular Huancho, nuestro gran país. ¿Y por qué no aquí en Ball Heights? Y por eso vamos mañana a celebrar el primer desfile, que es algo histórico en la ciudad de Los Ángeles, pero particularmente en nuestro vecindario de Ball Heights. Un aplauso, un aplauso, un aplauso. Los derechos humanos, los derechos civiles, también la cultura de nuestra comunidad aquí, en el epicentro de nuestra mexicanidad, que es Ball Heights. Muy bien. Luego de casi cinco años de no estar frente a los medios, circularon las fotografías de ella. Se le ve físicamente bien, pero obviamente sigue con su problema que la alejó de los escenarios. ¿Has podido comunicar con ella para, no sé, de pronto saber un poco y entender más el papel que vas a realizar? No, porque el papel realmente no es que yo la voy a, no voy a interpretar a Lucha Villa. Voy a hacer un papel que ella hizo en mi cine, pero no es que voy a interpretar a Lucha, no voy a, hazme la buena. No, pero sí he hablado con su hija y algún día, después del accidente que ella tuvo, yo me la encontré en un hospital y acababa yo de tener a mi hijo Julián. Y me sorprendió porque pues yo no entendía que era lo que le había pasado, pero ella en cuanto me vio me dijo, ¿Cómo está tu hijo Julián? Y lo llamó por su nombre y todo. Y dije, ah, está muy bien Lucha. Estaba Julián chiquito, tenía como dos años. Pero sí es la última, la última vez que lo habló. Gracias. Y donde viera el guión, que hubiera algunas escenas subidas de tono, ¿lo haría o lo pensaría? Besitos sin lengua, sí. Mira, yo creo que sí me gustaría muchísimo, pero porque me encanta cuando veo los transgéneros, los femeninos que son, son más femeninos que nosotras las mujeres. Yo los observo mucho para no perder esa feminidad, porque ahora con las tenis y los pantalones, uno se ha vuelto muy, ya, se sienta con las patas abiertas, así, ¿no? Que te lo permite el pantalón y la tenis, pero nunca olvido la manera como ellos se sientan. Y entonces siempre los estoy yo copiando a ellos. Porque si tú ves a un gay cuando se va a sentar, bueno, se sientan así como primero de medio lado y luego le hacen así. La mano hacia adelante, la otra en la cintura. Y esa feminidad me encanta. Y de los transgéneros aprendo muchísimo, muchísimo, porque la manera como ellos identifican a la mujer es con mucho más feminidad de lo que realmente son buenas mujeres. Pero me encantan. Así que si quisiera un personaje de esos, sería muy feliz. Gracias.